Recibe de Dios, recibe del Santo, Nando recibe, hermana Emma reciba, reciba de Dios, reciba, Ulda recibe, recibe de Dios, recibe, recibe, Luis Ángel Estrada recibe, recibe del Santo, recibe del Santo Israel, recibe, recibe, Julia recibe, recibe de Dios, recibe, 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 Rosmila recibe, oh Santo, gracias, gracias Señor, porque ha bendecido tu pueblo, gracias porque ha bendecido tu pueblo Señor, gracias Señor, muchas gracias, en el nombre de Jesús, fuerte el aplauso al Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Ahora vamos a recibir otra bendición, a través de la palabra, vamos a orar, Padre Santo de la Gloria, Dios Todopoderoso, gracias por esta escuela dominical Señor, por este tesoro radiante, gracias por cada alma que has traído, gracias por lo que has bendecido Señor, en esta linda mañana, Dios Todopoderoso, gracias Señor, por esa poderosa alabanza, por esa poderosa adoración, gracias Señor por lo que has hecho, a través Señor amado, de tus ministros en esta mañana, y redunda en bendición para nuestras vidas, gracias por tu iglesia primitiva, gracias por nuestros familiares, gracias por los simpatizantes de esta iglesia Señor, gracias Padre, porque esta iglesia es tuya, resolución que vino de tu corazón, altísimo Dios, y nosotros únicamente obedecemos a tu palabra, gracias Señor, por las liberaciones que has hecho Señor, amado por las respuestas, a las peticiones, altísimo Dios y Padre Celestial, porque has dado dones nuevos Señor, has dado ministerios nuevos, Padre gracias Señor, gracias por tanta bendición, por tantos privilegios para tu iglesia primitiva, altísimo Dios, muchas gracias Señor, para tanta bendición para Turbo, tanta bendición programada para Antioquia, para Colombia Señor, para tu pueblo cristiano sin fronteras del mundo, Padre muchas gracias, ahora vamos a exponer tu palabra Señor, te pido que llenes mi boca Señor amado, mis labios Señor Dios de la orilla, del fuego de tu Espíritu Santo, altísimo Dios, quita toda palabra humana Señor, todo pensamiento humano, altísimo Dios, y úsame como un gran canal de bendición, Padre Santo, danos la unción, danos las remas Señor amado, danos la gracia, el poder, la autoridad, para que esta palabra haga el efecto Señor, en las almas, la mente, los corazones, en lo más interno de cada ser, Padre Santo, y al salir de aquí, nos comprometamos en tener una vida nueva Señor, porque tenemos tu respaldo, tenemos tu apoyo, ahora cancelamos, reprendemos, desautorizamos, todo lo que quiera hacer cenar, todo lo que quiera afectar, todo lo que quiera menguar, todo lo que se quiera oponer, Padre, al mensaje de tu palabra que tú vas a dar, a través Señor amado, Padre, gloria de tus siervos, en esta linda mañana del mes de enero, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, en el glorioso y poderoso nombre, de tu Hijo Jesús de Nazaret, amén y amén. Y a su nombre, establece la palabra de Dios hermano, en el libro de Mateo 24, 12 y 13, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, pero el que pesteve hasta el fin, ese será salvo. Nosotros vemos hermano, cada día que pasa, más maldad, más maldad, y vemos delitos atroces, vemos que el índice de criminalidad se pulula, en Turbo, en Colombia, en el mundo entero. Vemos hermano que, la dignidad del hombre, ya está llegando a su mínima expresión, ya no hay respeto por la dignidad del hombre, ya no hay respeto por las autoridades, ya no hay respeto por la ley ni la constitución, el hombre, en su corazón, siente violar, 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 hacer maldad, hacer daño, hacer sufrir a los demás. Pero esto es propósito de quién, de Satanás. Él vino a tres cosas, robar, matar, destruir. Recordemos que el Espíritu Santo, se goza, por lo que estamos haciendo nosotros, en estos momentos, hermano, el Espíritu Santo está gozoso, el Señor está complacido. Los ángeles de Jehová, que no lo están viendo, aquí están con nosotros, y están más gozosos que nosotros. Cuando el pueblo de Dios está alabando, los ángeles se gozan. Señor, déjanos, déjanos, déjanos otros ratitos, no ven, no, no, déjanos otros, estamos gozosos. Así son los ángeles, ellos se gozan. Hermano, y los ángeles admiran al hombre cuando alaba a Dios. Vean que no ven a Dios y vean cómo lo alaban. Y nosotros estamos acá. Entonces, eso es gozo para Dios. Pero cuando hay maldad, el que se goza es Satanás. Cuando hay maldad, como la que vimos ayer, que transmitieron la audiencia en directo por un canal televisivo de la madre que mató a la hija de cinco años, Satanás está contento. Satanás está feliz por lo que está pasando. Cuando vemos, hermano, que el pueblo de Venezuela aguanta hambre por un presidente, hermano, que en su corazón tiene la política, el partido comunista, la revolución, la maldad, Dios sufre por eso. Cuando hay un pueblo aguantando hambre, que clama justicia. Pero cuando hay un presidente bueno, un presidente que da paz, que da empleo, que se preocupa por las clases marginadas, menos favorecidas de la comunidad, que se preocupa por la clase obrera, hermano, y no le quita el salario, hermano, entonces Dios se goza. Pero cuando hay justicia, hermano, Dios se entristece, el Espíritu Santo se contrista, y el diablo es feliz. Miren, hermano, cada día que pasa, cada sol, hermano, que llega a su ocaso, hermano, vemos más maldad en la tierra. Padres, hermano, violando a sus hijos. Y no solo padres, madres también violan a los hijos, así como usted está viendo. Violan, hermano. Mucha maldad, mucha maldad, mucha, mucha maldad en la tierra, que uno se queda. Pero ¿cómo? ¿Cómo pasa esto? Hermano, ¿cómo están siendo perseguidos los cristianos? Demos gracias a Dios que en Turbos no pasa. Ni en Urabá, ni en Colombia, ni en América Latina. Pero en otros continentes, hermano, miren, Estados Unidos, que fue el país donde el Señor derramó en su espíritu, le dio el poder, la autoridad. Cristianos están siendo perseguidos por estos maometanos, por estas religiones, hermano, que son satánicas. Religiones falsas. Fundadas por, hermano, por el espíritu de Satanás. Con el propósito del falso profeta y el anticristo. Eso es un trabajo mancomunado de maldad del diablo. Él tiene su ramificación. El diablo tiene su rama. Y está usando toda su rama, hermano, para destruir. ¿Por qué cree usted, hermano, en las ciudades, cada vez que vemos una bala perdida, ¿quién mata a los niños? La mamá que mató a su hija de cinco años. ¿Los violadores? ¿A quién están abusando? A los niños. ¿Por qué? Porque Satanás quiere, hermano, que en un futuro no haya personas que levanten las banderas del Evangelio. Porque si destruye a los niños, entonces mañana no va a haber quien responda. Entonces, cuando la iglesia del Señor se tiene que parar firme, hermano, a darle a los niños. No va a torturarlos, no va a castigarlos, hermano, como lo hizo esta mujer sinvergüenza. No va a matarlos, sino va a prodigarles amor, cariño, afecto, ternura. Alimentos congruos y suntuosos. Los que merecen los niños, hermano. Darles su estudio. Darles toda la educación. Darles, hermano, esparcimiento sano. Abrazar a los niños. Orientarlos por el camino que los lleva a la salvación. Esto le toca a la iglesia del Señor. De lo contrario, nos vamos a ver en un caos. Porque nosotros no vamos a estar eternamente en la tierra. De pronto a algunos nos faltará quien sabe cuántos años. Otros, de pronto yo creo que me voy a ir cuando suena la trompeta. Yo creo eso. Otros no sabemos. Pero no vamos a ser eternos. Nosotros tenemos que dejarle al mundo limpio. Que encuentre caminos limpios. Pero, hermano, usted me dice, bueno, ¿y eso por qué? ¿Por qué pasa tanta cosa? Hermano, porque el hombre ha endurecido el corazón a Dios. El hombre que vive con Dios, hermano, dice la palabra y así lo hemos visto nosotros, vamos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Tenemos pruebas que son necesarias. Usted no puede asistir a la prueba porque entonces no está haciendo nada. Usted tiene que pasar por la prueba. Usted sí tiene que ser ¿Quiere ser un profesional? Tienen que hacerle pruebas, tienen que hacerle exámenes. Así también es Dios. Él tiene que probarte. ¿Qué dice la palabra? Ah, Señor, yo tengo fe. Yo tengo fe. Bueno, vamos a ver. Entonces Dios dice que la fe tiene que ser probada y reprobada. ¿Cómo qué? Como el oro fino. Tiene que ser la fe reprobada. Pero cuando tú, hermano, estás cimentado en la palabra, estás agarrado del Señor, hermano, a Dios no le importa de que tú de pronto falles. Tienes un abogado para con el Padre, Jesucristo, hombre. Señor, me arrepiento, pequé, fallé. Porque todos fallamos. Todos fallamos. Todos fallamos, hermano. Uno fallamos en un aspecto, otro fallamos en otro. Caemos, nos equivocamos. Pero lo importante es enmendar. Porque la palabra dice, el que confiese su pecado y sea parte del alcance de misericordia. No estoy sucio y me ensucio más. Me ensucio más. No, estoy sucio, pero me lavo, me limpio para quedar agradable delante de la presencia del Señor. Entonces vamos a ver esta linda mañana dominical y vamos a compartir todo. La maldad del hombre en la tierra, hermano. ¿Por qué? Porque vivía sin Dios. La palabra dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde quedará el impío y el pecador? ¿Dónde, hermano? ¿Dónde? Estos días vimos, hermano, el video que nos trajeron las damas. Nos trajeron cómo es el infierno. El infierno. La persona que Dios con su misericordia ha llevado al infierno. Los que le dejamos todo el infierno testifican, hermano. El infierno está en el confín de la tierra. Aquí mismo en la tierra está el infierno. Hermano, y allá es candela. Candela. Ustedes veían el testimonio. Candela. Y gusano. Bueno, si hace un sol radiante y uno y estamos mal. Estamos mal. Hermano, con el ventilador y el ventilador bota un aire caliente y estamos mal desesperados. Hermano, ¿cómo será en el infierno? Que es pura candela. Fuego. Ceniza. Demonios que se burlan de tu vida. Se burlan. Se burlan, hermano. Los demonios se burlan. Porque tuviste la oportunidad de salvar tu vida en la tierra y no lo hiciste. Es en vida, hermano. Esa cuentecito es que el cabo de año, que los tres años, hermano, por el difus, hermano, eso es pura bobada. Eso es negocio. Yo al que pueda se los digo. Se los digo porque ya estamos en tiempos finales. Eso es puro negocio. Eso, hermano, le pueden dar 50 mil misas al año que eso no hay remedio. Eso es en vida. Que tú tienes que ganarte la salvación la tuya y la de tu familia. Porque cuando Dios te llama, Dios te trae, es para que tú libertes a tu familia. O sea, que el compromiso no es apenas con nosotros, sino también con nuestros familiares. Y a su nombre. ¿Quién vive? Abra su Biblia, hermano, en Romanos. Capítulo 1, versículo 18. Le recuerdo a la hermana Silvia que esta noche es la oración para su familia. Que traiga toda su familia. Leemos la palabra de Dios bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La culpabilidad del hombre. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce le es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. porque las cosas invisibles de él su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidos por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias sino que se envenecieron en sus razonamientos y necio corazón fue entenebrecido. Su necio corazón fue entenebrecido. profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible de aves de cuadrúpedos y de reptiles por lo cual también Dios nos entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira honrando y dando culto a criaturas antes que al creador el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios nos entregó a pasiones vergonzosas pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el por que es contra su naturaleza de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en su lascivia unos con otros cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios Dios le entregó a una mente reprobada reprobada para hacer cosas que no convienen estando atestado de toda injusticia fornicación perversidad avaricia maldad llenos de envidia domicilio contiendas engaños y malignidades murmuradores detractores aborrecedores de Dios injuriosos soberbios altivos inventores de males desobedientes a los padres o conocidos desobedientes necios desleales sin afecto natural implacables sin misericordia quienes habiendo entendido el juicio de Dios que lo que los que practican tales cosas son dignos de muerte no solo las hacen sino que también se complacen con los que la practican y a su nombre quien vive hermano cada vez que leemos un párrafo a la Biblia este es el mejor este es el mejor todos son buenos todos son mejores pero hoy hermano nosotros tenemos que abandonar toda maldad en nuestros corazones vamos a desmenuzar hermano porque es importante desmenuzar capítulo por capítulo para que entendamos mejor versículo porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que tienen con injusticia la verdad hermano miren cuantas religiones salen todos los días tanta religión pero no crean que ellos buscan hermano la salvación de las almas buscan su propio bienestar vivir entre comillas hermano sabroso cómodo vivir relajado me decía un pastor el pastor Gustavo Echeverry que ustedes lo conocen lo mandaron lo invitaron a predicar una iglesia y él llegó a la iglesia muy bien y llegó ahora ya del mensaje pero no veía al pastor por ningún lado y él se preocupó bueno y el pastor me invita y no no viene al culto una dominical me dice el pastor que subió al segundo piso a ver porque el pastor no estaba lo encontró viendo películas pornográficas a la hora de la dominical dice el pastor que se indignó y el pastor Gustavo es sincero ahí mismo le digo doctor que pasa que es esto hermano mire eso no es digno hermano el pastor llegó un poquito tarde como a las 6 como a las 8 y 5 porque está verdad me cogió el tiempo pero el pastor es el primero que tiene que estar en la iglesia y dar testimonio hermano y estar lleno del Espíritu Santo y estar en comunión con Dios pero porque lo que él recibe le da al pueblo entonces este tipo y así hay muchas hermanos apariencia de cristiano afuera pero por dentro mentira engaño traición buscando plata buscando política buscando hermano su bienestar ahora nos dice aquí hermano todo aquel que hermano opaca quiere opacar la verdad a través de la mentira la injusticia a través hermano de la justicia de Dios nosotros tenemos que ser hermano protagonistas de la palabra de Dios así como está aquí consagrada aquí como está plasmada aquí como está estatuida no podemos cambiarle ni una tilde ni una coma así como está aquí la palabra hermano no podemos terribensar la palabra porque a mí me conviene o porque yo creo o porque a mí el profesor fulano me enseñó nada hermano cielo y tierra pasará más mi palabra no pasará no podemos hermano desvirtuar las cosas divinas con cosas abstractas cosas que nos viene o que el diablo manda al pensamiento del hombre porque lo que Dios es se conoce porque lo que Dios se conoce le es manifiesto por Dios y se manifestó porque las cosas invisibles de él su eterno poder su deidad se hacen claramente invisibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa hermano es tremendo este versículo 20 hermano Dios no necesita tanta demostración eso se llama asioma 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 es una cosa que no tiene que demostrarse hermano si tu vas camina por aquí por la avenida y vas allá a la playa te paras a la orilla del golfo hermano ponte a pensar quien hizo esa maravilla quien la aquí se critica para no ir tan lejos ponte a ver quien hizo eso hermano y si es como ahora hermano en esta época que el mar corre hermano el rumor del mar el agua se mueve con que poder se van a mover vamos hermano que turbo por ejemplo estamos a cero metros sobre el nivel del mar y vemos que el mar de ahí no pasa cuando se inunda llega la marea pero el mar no se quien detiene las aguas para decirle de ahí no pueden pasar aquí está el límite quien hermano quien revísese su organismo quien le puso usted el corazón le puso hermano todos los órganos que usted tiene por dentro todo 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 lo que tiene por dentro para que todos los órganos trabajen vancomunadamente quien lo hizo quien lo hizo hermano mire hermano así como los computadores hermano como como Dios le permite al hombre a los científicos hermano sobre el ADN el ADN hermano saben que si yo tengo una una descendencia todos tienen que quebrar mi sangre el ácido resucirribonucleico quien lo hace Dios hermano Dios y así hay gente que duda de la existencia de Dios y personas hermano que saben que hay un Dios pero no lo reconocen como Dios y serán mejor para el de Satanás y desconocen el poder de Dios entonces que pasa Dios los entrega hermano para que pasen de toda clase de cosas y ve gente hermano desastre penuria hermano necesidades enfermedades de toda clase pero Dios nos dio el poder a nosotros para que nosotros a través de la oración desechemos todo lo que el diablo quiera mandar al pueblo de Dios usted si es verdadero hijo de Dios hermano no solo de palabra tiene que ser con hecho entonces nos dice la palabra hermano que no hay ninguna excusa en el hombre para seguir a Dios no hay excusa hermano cual no hay búscala no hay hay hermano es que mi marido de su marido porque la salvación es individual si no estoy diciendo que lo deje sino que si su marido no quiere véngase para su iglesia que cocine y que labia usted no puede hermano porque Satanás le tiene miente cautiva a su marido o a su mujer ay no pero es que mi jefe no que jefe su jefe está inscrito en el libro de la muerte usted tiene que estar usted está inscrito en el libro de la vida usted no puede darse a seguir de nadie no hay excusa ay porque es que tengo que darle el tetero no traiga a sus niños traigaselo no hay excusa ninguna excusa para buscar al Dios ay pastor pues es que no tengo ropa nueva véngase con la ropa viejita cuando el pastor el predicador pare señor mira con la ropa que vine mira tú me estás viendo dame ropa pero si se queda en su casa ay no este no me glorifica ay es que mi jefe no tiene ropa tráigalo que Dios les da Dios aquí tocó un corazón para que les dé pero si usted se queda hermano no hay excusa ay yo no puedo orar porque es que es que me estoy acostando muy tarde porque no sé qué y no sé qué más bueno sigue con eso hermano no hay ninguna excusa no hay ninguna excusa primero para creer en Dios y segundo para glorificar exaltar hermano adorar alabar en nombre de Dios como quiera que nosotros lo hagamos no hay excusa ninguna clase la que tú busques hermano que enfermedades hermano ahí es cuando más debes orar o estás enfermo más hermano que tienes una escasez más busca a Dios que tu marido te dejó busca a Dios que tu hijo se murió se murió tu mamá tu papá búscalo ¿qué dice la palabra? aunque padre y madre te dejara Jehová con todo te recogiera él está con los brazos abiertos hermano ay señor pero no pero no vienes o vienes o si no te devuelve no le vengas a poner problemas a Dios abrázalo y cree y confía en él y gózate gózate hermano miren lo que nos decía la hermana Adela el domingo en la vigilia ella es fiscal hermano el viernes en la vigilia ella es fiscal y eso no ah porque yo soy fiscal y no me puedo arrodillar no ella se arrodilla y llora y ella se revuelca hermano y su esposo es gerente de un banco ah no mi esposo es gerente de un banco yo no voy para Andebaltolo no no voy para la iglesia primitiva más ligero se viene porque yo sé que su esposo pronto estará aquí alabando y glorificando su nombre ah no yo soy abogado yo soy no sé quién yo soy no a Dios no le importa eso hermano Dios no le importa eso miren miren hermano los grandes los grandes eh artistas los cantantes famosos todos están llegando al evangelio todos están llegando al evangelio porque ellos ven que allá eso no da nada el que canta eh una canción que me gusta mucho a mí eh ¿cómo es Indira? Cristo Misina Cristo Misina de Papo Rivera hermano un tipo un tipo hermano que esto vea cantándole a Dios cantándole a Dios hermano y vean esas canciones que canta para Dios que eso ministra hermano y todos esos grandes grandes cantantes hermano de talla nacional e internacional ya vieron que ese mundo no deja nada hermano trago mujeres drogas eso que es la perdición pero ellos hermano oyeron la palabra de Dios desecharon ese mundo y ahora están alabando y glorificando al santo Israel ¿por qué? porque no hay excusa hermano no hay excusa hermano ninguna excusa ay es que yo tengo mucha tarea eso no es excusa ay es que tengo mucho trabajo y yo pues no no hay excusa no hay excusa ninguna hermano el tiempo de Dios es de Dios así como el tiempo es de Dios el tiempo también es de Dios nosotros no podemos robarle a Dios ni tiempo ni plata porque estamos cometiendo un pecado somos ladrones entonces hermano ninguna excusa hay para estar en la presencia del Señor la culpabilidad del hombre hermano por eso somos culpables y dice la palabra pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido hermano profesando ser sabio se hicieron necio miren hermano que dice la palabra de Dios hermano que Dios es el que da el poder al hombre el pone reyes y quita reyes pone reyes y quita reyes un alcalde un gobernador presidente no es el hombre es Dios que lo pone allí para que gobierne su pueblo Dios le pone el sentir a la gente Dios le va poniendo el sentir a la gente para que voten por él Dios lo pone para que gobierne pero ellos cuando están arriba ya no creen que fue Dios creen que fueron ellos mismos entonces seron necios se hacen necios en sus razonamientos en sus principios y quitan a Dios quitan a Dios y ya ellos y ahí ande viene hermano los fracasos de los pueblos dice un dicho no dice la Biblia que los pueblos merecen su gobernante o también hermano que así como es el gobernante así son los pueblos si nosotros tenemos hermano un gobernador recto un gobernador que cree en las cosas de Dios un gobernante que confía en Dios un gobernante hermano que primero va a la presencia de Dios entonces así será el pueblo así es el pueblo hermano así es el pueblo busca a Dios pero si es un gobernante hermano que primero es las cosas del diablo primero son los principados primero es la politiquería primero es el comunismo primero es la mentira primero es engaño entonces que hay en ese pueblo hambre destrucción fracaso calamidades violencia derramiento de sangre entonces miren lo importante hermano miren lo importante que es nosotros cuando vayamos a votar señor dime por quien voto dime por quien voto no vamos a votar así a la loca porque me parece hermano porque después va a haber problemas para nuestro pueblo va a haber problemas para nuestro departamento va a haber problemas para nuestro territorio nacional ojo con estas personas hermano con estos jefes que Dios les da el cargo y después van a opacar al pueblo van a humillar al pueblo van a pisotear los derechos humanos a violar las leyes hermano a delinquir a hacer corrupción a diestra y a siniestra porque ellos se creen dioses y ahí no quieren hermano parece que nadie los puede tocar son intocables miren hermano una persona que yo votaba mucho por ella Álvaro Uribe hermano miren toda la maldad que ha hecho hermano toda la maldad que ha hecho hermano en las clases favorecidas menos favorecidas en los trabajadores hermano ahí estoy yo hermano el problema que me puso para jubilarme yo llevo 32 casi 36 años de trabajo hermano hasta que uno cumpla 62 años no me puedo jubilar miren hermano y así como yo tengo una cantidad de gente a los educadores le dio duro a los trabajadores le dio duro entonces suben allá pero hermano para ser implacables con el pueblo y esto no lo permite Dios hermano esto no es de Dios por eso nosotros tenemos que hermano primero señor vamos a elegir una persona recta vamos a elegir una persona que sea temerosa de Dios para no equivocarnos porque nosotros después vamos a sufrir eso en carne propia y que bueno hermano que bueno que nosotros oremos más por los gobernantes la palabra dice que tenemos que orar por los que están en eminencia porque entonces le estamos dejando hermano estamos dejando que vayan llegando y van haciendo lo que les da la gana el pueblo de Dios tiene el poder a través de la oración nosotros hermano ahora que vienen estas elecciones vamos a pedirle al señor padre la persona que esté en esa primera magistratura municipal que sea escogida por ti y que sea temerosa de ti y que actúe con justicia con rectitud para el pueblo amén hermano y a su nombre y quien vive gloria al santo Israel y dice la palabra hermano por lo cual también los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones de modo que deshorraron entre sí sus propios cuerpos hermano como no creen en las cosas de Dios como no les dan el primer lugar a Dios entonces Dios los deja hermano mucho ojo hijos mucho ojo hermano cuando el padre te esté diciendo te esté dando un consejo hijo mira hijo mira el camino es por acá el camino es por acá mira esto hermano Dios también se cansa Dios también se cansa cuando ya el padre no le dicen al hijo hermano mucho ojo porque ya el padre no ya no hago más no hago más entonces lo entrega hermano y viendo vienen los problemas así es Dios también miren el camino miren la verdad miren la vida entonces el hombre hermano le para más bola hace más cosas a lo que la conducta humana que a la conducta divina y es cuando viene hermano la destrucción del hombre por el hombre porque miren lo que dice hermano porque las cosas invisibles de él su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles el poder de Dios que es la deidad la esencia hermano lo divino lo divino y muchas veces nosotros dejamos lo divino a un lado por buscar únicamente la materia lo que vemos pero las cosas de Dios lo invisible Dios lo hace visible amén y a su nombre recordemos que podemos participar hermano ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador el cual es bendito por los siglos hermano que hace el hombre miren hermano dejamos a Dios supremo dejamos a Dios supremo que merece toda la gloria toda la honra toda la alabanza toda la magnificencia y le estamos dando la gloria a quien al hombre le estamos dando la gloria al hombre no es hermano a los creados es el creador que nosotros tenemos que darle la honra y la gloria no a ningún hombre ni a ninguna cosa creada por hombre hermano miren yo les dije hermano vamos a estar andando mucho por esta avenida del Papa Colombia si oremos mucho hermano oremos mucho hermano porque esto no deja ninguna cosa buena una humildad aparente aparente unas cosas aparentes hermano pero las cosas con Dios no son de forma son de fondo son de fondo hermano es el meollo es un cambio de adentro para afuera no es un cambio aparente lo que Dios quiere una humildad aparente yo le puedo dar un mercado a la hermana a la hermana en Silvia le puedo dar un mercado pero hermano que hay en mi corazón en contra de ella y dice un adagio me parece que es chino no deje un pez enseña a pescar hay que mostrarles el camino hermano la verdad la vida la salvación a Cristo vivo hermano la esencia la deidad del santo Israel es lo que el pueblo necesita Dios está cansado hermano de tanta patraña tanta mentira tanto engaño con el pueblo hermano hay que arrodillarse al santo padre al santo padre pero al verdadero santo padre de arriba nunca te le arrodillas cuando tú le dices señor te quiero un abrazo pero hermano gobernante para andar el papa hermano le besan el anillo le besan las manos se quieren hasta morir hermano eso no es ningún Dios Dios es que está arriba estamos dando la honra a lo creado y no al creador hermano eso no tiene poder eso no tiene ningún poder lo creado no tiene poder yo no puedo decir por mucho que aquí me guste el mar hermano decir que ese es Dios hay personas que se le arrodillan a los árboles y le oran a los árboles no son a los árboles es el que creó el árbol hay una religión así hermano que se le arrodillan a los árboles otras religiones hermano adoran a los animales eso como dicen los indios la madre tierra eso no es ninguna madre naturaleza es la hermana naturaleza no es madre nosotros tenemos un solo padre que es Dios no es lo creado hermano no es lo creado métase en la cabeza no es lo creado es el creador el que hizo los cielos el que hizo la tierra hermano el que hizo todos los planetas el que hizo todos los sistemas solares el que hizo el mundo el universo el que hizo todo el que merece todo hermano pero nosotros nos hemos equivocado una persona tiene plata consigue plata y ya hermano es un rey para nosotros ese es un rey mire cuando estábamos niños hermano cuando venía el obispo teníamos que ponernos de blanco hacer una procesión una fila hermano y es tremendo esas cosas hermano tremendo tremendo no es a los políticos hermano no es a los gobernantes no es a los ricos no es a los que tienen hermano de pronto mucho talento mucha inteligencia pero no tienen sabiduría y no es a los que no pueden no es el que no es